Muy bien, seguimos con mucho más en este mediodía y ahora le presentamos a Mariel Santi. Como todos los mediodías vamos a continuar con muchísima más información en este mediodía. Mariel, ¿cómo estás? Buen mediodía. Y para hablar sobre convenios del gobernador Omar Perotti. Así es, Cari. ¿Cómo va? Buen mediodía para vos, para toda la gente. Y sí, porque estuvo en Río Negro el gobernador Omar Perotti junto a algunos representantes de su gobierno. No, se refirma un convenio. Claro, se trajo algo más también de Río Negro, el aislamiento. Porque está aislado el gobernador Omar Perotti, es contacto estrecho del ministro de Seguridad, Zahín. Ya que ambos viajaron a Río Negro, Zahín dio positivo, así que Perotti ahora está aislado preventivamente. Porque está aislado más adelante el análisis y ver los resultados. Pero hablando propiamente de lo que fue este viaje a la empresa INVAP, la recordamos, la mayoría la conoce, que allí se desarrollaron los dos satélites SAOCOM que integran esta constelación que está en estos momentos en el espacio y que brinda tanta información a la República Argentina y también a este convenio realizado con Italia. Allí en INVAP, la provincia de Santa Fe, firma el convenio con el gobierno de la provincia de Río Negro para que se le aporte tecnología. Este es el inicio de un vínculo, dijeron ambas partes, provechoso tanto para INVAP como para la provincia de Santa Fe. Santa Fe, asesoramiento, capacitación y transferencia de tecnología de última generación para el área seguridad. Además, también se va a trabajar sobre lo que ya tiene la provincia de Santa Fe, sobre lo que ya cuenta en cuanto a tecnología, se irá modernizando, se irá poniendo a tono con lo que es este momento y la actualización tecnológica necesaria, tanto para el equipamiento como para los sistemas. En muchos puntos, en muchos puntos se va a trabajar. Pero escuchar nosotros al gobernador Omar Perotti y a la gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabella Carreras. Para nosotros es muy importante comenzar un desarrollo de elementos técnicos construidos, desarrollados específicamente en base a las necesidades planteadas por el gobierno de la provincia para dar un salto tecnológico en nuestra institución policial. El presidente Alberto Fernández formalizó un convenio con la provincia donde va a estar asistiéndonos con recursos para dar un salto tecnológico importante en nuestra institución policial. Una de ellas es la posibilidad de contar con drones y lo que buscamos es el desarrollo de esa tecnología en la Argentina. Y quien está en condiciones de brindarlo y de mejor nivel es una empresa rionegrina, es una empresa orgullo de todos los argentinos como es el INVAP. Por lo cual para nosotros estar aquí ajustando los detalles de ese equipamiento y el desarrollo con los profesionales y quienes tienen a cargo no solamente la conducción de la empresa sino el desarrollo del proyecto, es una señal que queremos dar. Allí se va a incorporar equipamiento de alta tecnología desde celulares robustos, desde equipamiento de cámaras en las distintas ciudades y obviamente complementándolas con el accionar de los drones específicamente desarrollados por INVAP para la provincia de Santa Fe y para su particularidad en esta lucha que tenemos contra el delito y que confiamos que la tecnología nos tiene que estar dando una respuesta importante. Queremos multiplicar la presencia. No siempre es posible en poco tiempo formar a la gente y ponerla en la calle. Eso lleva su tiempo, lleva su tiempo de formación. Lo que queremos concretamente es que cada una de las personas que hoy esté en la calle esté asistida por la tecnología multiplicándolo por tres. Que su posibilidad de acción de prevención se multiplique por tres. Lo puede hacer con la tecnología y por eso confiamos en el desarrollo que se va a hacer con INVAP. Que las provincias de nuestro país, en este caso Santa Fe, se interesen por comprar tecnología desarrollada en el país como es la tecnología de INVAP es muy importante, genera empleo, genera soberanía tecnológica. Así que un momento importante, un momento también para confraternizar, para dialogar, para compartir las visiones sobre el desarrollo del país. La incorporación de tecnología siempre mejora la respuesta del Estado en materia de seguridad y en otras materias también, en materia de producción agrícola, todas las soluciones que INVAP puede brindarle al país. Siempre el objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y hay en esto un fuerte apoyo del Gobierno Nacional para poder financiar estos proyectos. Así que combinando los esfuerzos de las distintas provincias, del Gobierno Nacional y por supuesto el desarrollo tecnológico de INVAP, creo que podemos ir creciendo como país. Gracias. 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 Gracias.